Ando buscando, examinando y reclutando Un grupo de personas que no anden vacilando Que no tengan miedo, que sean dignos de la representación De Jesucristo aquí en la tierra y que sean guerreros Gente radicale, que sean reales de verdad Que sepan de donde vienen y sepan a donde van Yo he podido darme cuenta buscando entre las personas Que hay un grupo de gente y se caracterizan de esta forma Están entre los corillos, esta clase de persona Como si hubiesen recibido un golpe, han perdido la memoria No saben donde están parados y no saben ni quienes son No tienen identidad propia, se pasan imitando su misión Es agradarle a la gente, buscar un camuflaje que los haga diferentes Quieren ser originales y no saben ni lo que hacen Y por más que tratan imitando nunca logro ser real Originales, la persona que implante estilo Que imitan al que es digno y esto es a Jesucristo Y pertenezco a una fundación Real es para Cristo y la identidad por la cual me caracterizo Soy más que vencedor, pues soy un ganador Mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo Príncipe, guerrero, rey, ministro, llama de fuego Linaje escogido, nació en Santa Rea Sacerdote o pueblo adquirido Que en un tiempo no había alcanzado misericordia Pero hoy en día soy acepto en el amado Como ves sé quién soy y de dónde vengo Soy un real para Cristo y donde quiera lo demuestro Sé quién soy en Cristo y no necesito ningún corillo La Biblia es la única guía que define mi destino Donde quiera que me paro te puedo decir quién soy Pues tengo la revelación, Cristo es mi esperanza de salvación Pregunto dónde están los que son reales Pregunto dónde están, pregunto dónde están Pregunto dónde están los que son reales Pregunto dónde están, pregunto dónde están Soy un guerrero y no tengo miedo 100% la asociación Real for Christ es la que hoy represento No me interesa que me digas que soy un imitador Mientras más conozco a Cristo más conozco quién soy yo Su misión y su propósito son realidades Características de Jesús que son reales en mi vida Escucha bien para que puedas entender El llamado que estoy haciendo y puedas pertenecer A esta asociación, esta corporación Gente que se levanta y saben quiénes son Hoy busco la manera de que la gente entienda Que Jesucristo es la única respuesta Al interrogante permanente que preguntan las personas ¿Quién soy yo? ¿Quién me creó? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi futuro? Tu contestación se encuentra en una sola persona El único que merece recibir la gloria El Dios que creó los cielos y la tierra El que te hizo imagen de su grandeza Para que sea semejante a su hijo y como él tú seas Y encuentre en Jesucristo su respuesta Que mientras más conozcas de él Más conocerás tú también Que realmente eres un real para Cristo Y los que saben quiénes son Nadie los pueden detener Porque encontraron su respuesta Conocieron más de él Pregunto dónde están Los que son reales Pregunto dónde están Pregunto dónde están Pregunto dónde están ¿Cuál es el propósito de mí? ¿Sí? ¿Cómo se puede ver? Gracias por ver el video.